Barranquitas Fue fundado en 1803 gracias a Don Antonio Aponte Ramos, quien solicitó a nombre de los residentes de Barranquitas que para ese entonces pertenecía a Cuamo, que se segregara el territorio. Este pueblo debe su nombre a la naturaleza de su terreno. En el pueblo de Barranquitas se encuentra una de las montañas más altas de nuestra cordillera central, la Torrecilla. También en el barrio Barranca se encuentra la Cueva del Indio que contiene varios petroglifos indígenas. Barranquitas es un pueblo rodeado de hermosas montañas en cuyo regazo nacieron grandes patriotas que le dieron como renombre la Cuna de los Próceles. Además, es un pueblo de tradiciones amarrado al legado de sus antepasados y con gran devoción celebran la Navidad, la Semana Santa y la Feria de Artesanía. Barranquitas es conocido como Cuna de Próceles, la Cuna de la Feria de las Artesanías, el Altar de la Patria o el pueblo de Luis Muñoz Rivera. Su gentilicio son conocidos como los Barranquiteños y su santo patrón es San Antonio de Padua. Bueno mi gente, nosotros hemos llegado hasta el pueblo de Barranquitas. El mejor de todos. Saludos Manuel. Saludos. Saludos. Oye, nos acompaña hoy, mira que la vamos a secuestrar. Amor de Jesús. Correcto. Que va a ser por hoy nuestra guía turística, mira aquí, en el pueblo de Barranquitas. Y como siempre, Manuel Ortiz. Claro, este, bienvenido otra vez a nuestra página. Este, para que sepa, los Ortiz amigos son de aquí, de Cañabón de Barranquitas. Y casualmente, el mundo es tan pequeño, que ella es, los acentos ya están de arroyo, el padre ya es arroyado. Eso es así, del barrio Yaurel. Ya para allá, del barrio Yaurel. Oye, sabemos que, no, de hecho en el reportaje que yo pasé sobre el huracán María, para ese tiempo yo vivía allá en el barrio Yaurel, así que, ya tú sabes. Cuando ella nació en Nueva York y tu mamá es de Barranquitas, ya de Barranquitas, y desde pequeñita, pues... Una barranquita ella que conquistó la arroyada y todavía vive aquí, ¿no? Así es, bueno. ¿Cómo se llama tu papá? Porque para que... Samuel de Jesús. Esa gente de Yaurel se acuerda de los de Jesús, Samuel. De los de Jesús. Samuel de Jesús. Samuel de Jesús. Y cuando le vean la carita, ahora digo, estaba tapada por la máscara, pero cuando le vean la carita, dice, mira, esa hija de Samuel de Jesús. ¿Y qué posición tiene dentro del principio de Barranquitas? Pues mira, desde febrero de ese año, yo estoy pudiendo como directora de la Oficina de Cultura y Turismo a ver qué le van a hacer. Guau. Oye, y hemos llegado, ¿no? Sabemos que hay personas que están haciendo algunos tipos de arreglos y qué sé yo, están locos por abrir dentro de la pandemia. Exacto. Pero hemos llegado y nos hemos, a diferencia de algunos pueblos, nos hemos topado con un pueblo, oye, sumamente limpio, sumamente agradable, y da gusto, de verdad, llegar aquí a mirar este pueblo y a conocer parte de la historia de él. Claro, y agradecemos al alcalde Elio Colón Blanco que nos dio, nos prestó hoy a Amor de Jesús Colón, así que... Aquí estamos acá. Para servir en Barranquitas. Oye, ese nombre me gusta, Amor de Jesús. Lo que toca hacer. Sí, estamos aquí en esta plaza pública, ¿verdad? Que se remodeló en el 2003. En el 2003 se remodeló, con una idea arquitectónica, ¿verdad? Europea. Los atributos que tiene de eso son importados desde Italia, por eso es que tenemos extremos así europeos. En el 2003 se remodeló, se elaboró en celebración de los 200 años de fundación de Barranquitas. Que fue en el 2003. Oye, háblame un poquito acerca del pueblo, ¿qué me puedes decir acerca de este lindo, bello y hermoso pueblo? Bueno, además de que es el mejor pueblo de todo Puerto Rico, y lo siento, no puedo usar objetiva. Este, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es el origen del nombre, Barranquitas, que a mucha gente le asusta por el hecho de que sea de Barranco, ¿verdad? Pero en realidad es por el nombre, porque la tierra era bien bajosa, entonces con la lluvia era bien fácil de deslizar, y entonces se crean los barrancos, por lo tanto de ahí viene el origen del nombre de Barranquitas. Barranquitas fue fundado, como mencioné, en 1803, antiguamente éramos parte de lo que es Cuamo, entonces ya además fue en el 1803 comenzamos a fundarse un nuevo pueblo Barranquitas, la gente de Barranquitas es especial, la gente de Barranquitas. Yo tengo un amigo de esa año que dice, yo si mi mujer me bota de casa voy a Barranquitas porque aquí aunque no me conozca me van a recoger. Y así mismo un pueblo solidario, un pueblo empático, el atractivo mayor de este pueblo es su gente, sin duda alguna. Pero también tiene unos atractivos turísticos y ecoculturales, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es la Torrecilla, el Cañón Las Bocas, el Cañón de San Cristóbal, que después los invita pero ahí tienen que venir preparados para empangarse, mojarse y disfrutar el contacto directo con la naturaleza. Y sin duda alguna la oferta gastronómica es una de las cosas más atractivas de aquí. Si quieres comer rico, pasarla bien en familia, tienes que subir a la montaña y venir a Barranquitas, que está allí repleta de restaurantes riquísimos, de lugares muy ricos para pasar y compartir en esta familia. Además, por esta hermosa plaza, que sin duda alguna va a ser que tus fotos queden espectaculares, que cuenta con una cápsula que estemos hablando aquí en el gasejo, hay una cápsula. Esta cápsula se puso el día que se inauguró, en el bicentenario, cuando se celebró el bicentenario, y está llena de datos históricos y de datos de ese evento en el 2003. Y se hizo con la intención de que en 50 años, luego del 2003, 50 años luego, se abra la cápsula y se recuerde que llegue a un rato donde nuestras futuras generaciones puedan conocer sobre la historia, la cultura y todo lo que pasó cuando se celebraron los 200 años del pueblo. Guau, oye, yo espero llegar allá, digo, voy a venir arrastrando los pies. Yo también, yo con cana voy a estar aquí. Sí, yo espero estar aquí cuando, mira, cuando destapen esa cápsula, oye, que sabemos que está llena de historia del pueblo. Interesante, verdad, como ella dice, Barranquita, su atractivo es la gente, la gastronomía, en toda Barranquita hay lugares de interés de comer, ¿verdad? Sí. ¿Cuál, por ejemplo, puedes mencionar de momento? Ay, Dios mío, me vas a poner, esto es difícil porque entonces me vienen, pero hay de todo. Por ejemplo, si tú quieres comer algo que sea como más culinero, algo más culinario, ¿verdad? Podemos entonces mencionar lo que es Chef Soul. Aquí en el campo urbano tenemos culturas campesinas que tienen un menú criollo y un menú peruano, de comida peruana. Tenemos sin duda las pizzerías de Barranquita, son las mejores porque las pizzerías... Estas están en la junta de quebradillas. No, hay de todas, hay pizzerías en todos lados. Tenemos tipo pizza, español pizza, salio pizza, estamos de todos lados. Y tienen que comer pizza con mayo quechu, porque si no, no vinieron a la pizzería. Y está con mayo quechu, apunta. ¿Y en todas las pizzerías de Barranquita está ese ingrediente? Sí, sí, mira, es bien curioso porque ya tú vas a la pizzería y te pones la pizza y yo en mayo quechu. ¿Verdad qué cosa? Cuando más gente que no es del pueblo le está como que mayo quechu. Sí, porque la gente asocia a los doctores con mayo quechu, otro tipo de platos, pero la pizza con mayo quechu es barranquita. Así que ya sabes. Y si la pruebas después no vas a querer sin mayo quechu, vas a ir a otros pueblos a pedirla también. O sea, mira, vas a tener que andar con el bolsillo, con el potecito de mayo quechu para cuando pida pisa en otro pueblo de ella. En mayo quechu, que bueno. Así mismo. Bueno, y cuéntame, ¿qué atractivo vamos a estar visitando? Bueno, vamos a estar visitando principalmente los atractivos que están aquí en el casco urbanos, que, ¿verdad?, tienen la facilidad de estacionarte y de apacitos visitarles todos. Que también nosotros, ¿verdad?, tenemos un edificio de un estacionamiento municipal que está disponible para todo el mundo. Y está accesible a venir a la plaza. Vamos a ir a la casa de Muñoz Rivera, a la casa de Muñoz Rivera, vamos a ir al mausoleo y vamos a ir a comer también. Wow, eso es así. Desde que llegamos me están invitando a comprar. Sí, sí, sí. Y importante que el mausoleo, ¿verdad?, queda en Barranquita, que mucha gente se equivoca, dice que es Truillo Alto, pero no. En Barranquita está el mausoleo donde están los retos de Muñoz Rivera, de Muñoz Marí. Sí, claro. En el barrio que era el padre de Muñoz. Y las respectivas esposas, ¿verdad? Las respectivas parejas también están. Eso es así. Así que, mis amigos, nosotros vamos a comenzar este pequeño tour por el pueblo de Barranquitas. Oye, y una vez pase la emergencia del COVID, mira, echa para acá y comparte aquí en Barranquita. Sí, bueno. Seguimos. Oye, Manuel, ya tú sabes que es costumbre de nosotros llegar a la plaza y visitar los alrededores de la iglesia. Sabemos, como dice el buen Boricua, que si no vamos a la plaza y no visitamos la iglesia, nunca fuimos al puerto. Así mismo hay, y para esos estudiantes que nos ven, ¿verdad?, y nos escuchan a la emisora 90.7. Pues, ¿verdad?, están las iglesias católicas y están las alcaldías y las plazas. La historia en ese momento giraba en las alcaldías, la plaza y la iglesia. Y tenemos aquí a Amor de Jesús Colón, que te puede decir un poquito de la historia. Les voy a mostrar un poquito de la nuestra, ¿verdad?, que, como bien ustedes dicen, no había, no había, no hay un pueblo si no está la capilla, si no está esa parroquia que nos atiende, ¿verdad?, espiritualmente. Y en este caso fue así mismo. En el 1803 va a rendir la perla profundada, pero en el 1804 se estaba construyendo la parroquia San Antonio de Paua, que luego el huracán Santana destruyó, se volvió a construir y luego el huracán San Felipe también la destruyó. Y hasta el 1929 es que tenemos, entonces, lo que conocemos ahora mismo como nuestra parroquia San Antonio de Paua. San Antonio de Paua es nuestro patrón, es nuestro patrón. Nosotros estamos leído ver la diócesis que nos acoge, la diócesis de Paua. Y, como ven, afuera hay una escultura de lo que es San Antonio de Paua. Esa escultura fue realizada por el artista Rafael López del Campo, que era un escultor bastante popular. Si ven en San Juan, van a encontrar muchas de sus obras, porque fue un profesor de la Escuela del Teclado. Eso es así, barranquiteño, verdad? Barranquiteño, verdad? Así mismo. Y va a abundar en eso, que es de aquí, de Barranquita. Claro. Mira, y sabemos también que como dato curioso, San Antonio de Paua, también como lo conocemos, el santo patrón, además del pueblo de Barranquita, de Ciales de Dorado, oye, y de Guayama. De la perroja de Guayama, claro que sí. Ah, pues tenemos algo en común. Así mismo. Bueno, y para dónde vamos ahora, después de este relato y esta historia tan impresionante. Pues no sé qué le parece, y vamos entonces a ver la Casa Museo. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Ubicada en el centro urbano de Barranquitas, se encuentra la casa que albergó a la familia de Don Luis Muñoz Rivera. Actualmente es utilizada como un museo en el que el visitante podrá observar el despacho, el auto y las diversas habitaciones de la casa. En esta casa nació Don Luis Muñoz Rivera, dos años antes de ser construida. La casa es de madera del país, terrera, con un techo de zinc de unos 10 metros de frente. Además de su valor histórico, la estructura se caracteriza por su sencillez. Este tipo de residencia es representativa de un importante periodo en el desarrollo de nuestra arquitectura vernácula caribeña. Fue construida en el 1857 por Domingo Colón Rivera. Seis meses más tarde, Don Luis Muñoz Barrio la tomó en alquiler al contraer matrimonio con Doña Monserrate Rivera Velázquez. Bueno, seguimos aquí con amor de Jesús Colón, directora de turismo de Articultural y Turismo de aquí de Barranquitas, nos trajo a la casa de Muñoz Rivera. Sabemos que Muñoz Rivera fue un pro ser el ilustre baranguiteño puertorriqueño, fue como señor residente. Y esta es la casa donde él nació en el 1879. ¿Qué otras cositas más nos puedes decir sobre esta casa y de Muñoz Rivera? Bueno, esta casa tiene un montón de atractivos del concepto histórico que comprende. Luis Muñoz Rivera es un conocido político, periodista, sin duda alguna, dejó un gran legado en lo que es la historia del país en general. Y nació aquí en el 1859, que no. En el 1857 la casa es construida y estaba habitada por Luis Muñoz Barrios, que era el padre de Muñoz Rivera, que era el alcalde en ese momento. Por lo tanto, cuando nace Luis Muñoz Marín, pues esto lo convierte en una persona de interés, que estaba el fotólogo público por ser el hijo del alcalde. Y de ahí nace también su base y la historia de la política, su acoberte a la política. La casa ahora mismo es propiedad, ¿verdad?, quien la administra es el Instituto de Cultura puertorriqueña. La casa tiene un tour para todo aquel que nos venga a visitar. Ustedes pueden hacer unas reservaciones, tienen que estar pendientes, ¿verdad?, lo que son las redes sociales del Instituto de Cultura puertorriqueña para que estén pendientes a poder pasar las normas de la reapertura de la casa. Ustedes pueden venir y pueden disfrutar de elementos como, por ejemplo, el carro que está todavía aquí, el escritorio que está el escritorio original, hay algunos documentos, libros, algunas fotos, pinturas. Así que la casa Luis Muñoz Rivera es un patrimonio histórico que de verdad deben visitar, deben venir a conocer. Es un tour bastante exquisito en historia y sin duda alguna tenemos que conocerle dónde salimos. Claro, y una visita obligada para todo puertorriqueño y extranjero, ¿verdad?, que venga a nuestro país, a Barranquitas, la casa Muñoz Rivera, que está al lado de la plaza, cerca también de la alcaldía de Barranquitas. Así que, amor de Jesús Colón, gracias por estarnos aquí. A la hora, y cabe recargar, y perdona que te interrumpa, que también el tour incluye la visita al Mausoleo, que es donde están enterrados todos estos próceres, el Muñoz Rivera, el Muñoz Marín, su esposa, y el Muñoz Marín París también está enterrado allá. Así que, sin duda alguna, es una visita obligada para conocer un poco de la historia y palparla. Bueno, seguimos visitando Barranquitas, así que, vamos, gracias, amor, por esta visita. Seguimos. El auto es un Pierce Arau del 1912, uno de dos en la isla. Tiene seis cilindros, 48 caballos de fuerza, carburador y bomba de agua construidas en bronce. La tablilla es 772, es en porcelana. El auto es aluminio de color negro mate. Fue donado por Eduardo Giorgetti en 1916. Tumba y Mausoleo de don Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Marín y su familia inmediata. El mausoleo contiene objetos personales de don Luis Muñoz Rivera en exhibición. El mismo está ubicado a pocos pasos de la casa de don Luis Muñoz Rivera en el pueblo de Barranquitas. Mira, cuéntame, ¿hasta dónde hemos llegado ahora? Pues nos encontramos en lo que es el mausoleo. El mausoleo Muñoz, ¿verdad? Es el mausoleo donde es el área donde están enterrados Luis Muñoz Barrios, Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera con sus perspectivas paredes. Como veis aquí está la lápida. Y esto es parte del tour, del recorrido que incluye la casa-museo Luis Muñoz Rivera. Esto también pertenece, ¿verdad?, a los museos que tiene el Instituto de Cultura puertorriqueña, que pues pronto va a salir la reapertura. Y el tour incluye la casa y el mausoleo, como mencioné antes. Ok. Oye, y sabemos que Luis Muñoz Rivera era una persona bien querida aquí en el pueblo, ¿no? Sí, bueno, Luis Muñoz Rivera es una persona bien conocida, bien querida en Puerto Rico en general. Porque, ¿verdad?, él era un poeta periodista y era un político que luchó mucho por la libertad de expresión, que luchó mucho por los derechos de específicamente la clase baja de Puerto Rico. Fue uno de los políticos, que los primeros políticos, ¿verdad?, que se tiró a la calle a hacer una campaña política donde la gente tenía contacto con él, la gente podía conocerlo. Así que, sin duda alguna, los entierros que se celebraron aquí, tanto el de Muñoz Rivera como el de Luis Muñoz Marín, era una multitud de gente, era increíble. Yo creo que cuando más visitas he recibido este pueblo han sido en esos velatorios. Wow. Mira, y cuéntame, ¿para dónde vamos ahora? Bueno, me gustaría que fuésemos a almorzar, ¿eh? Me gustaría que fuésemos a almorzar, ¿eh? Así que, aquí en el mismo casco urbano, vamos a llevarlo a un restaurante que es espectacular. Bueno, yo diría, es arte culinario, literal. Wow. Vamos para Chef Soul, vamos a darnos, vamos a comer. Vamos para allá, y de paso conocemos a sus propietarios. Muy bien, muy bien. like in como como y que sí Gracias por ver el video. Bueno Manuel, cuéntame, llegamos, mira, hasta Chef Soap, aquí, frente a la plaza pública de Guadalajara, fácil de llegar aquí, frente a la plaza, como dijiste, con Francisco Javier, con los mercados, que es el propietario de Chef Soap, donde nos regustamos aquí un plato exquisito, ¿verdad?, de valente comida, y hoy parece una hora de qué más él hace aquí, en Chef Soap, que se especializa. Nos especializamos en comida italiana, fusionada con criolla, igual que la francesa, la mexicana, y siempre estamos cambiando el menú, ¿verdad?, y tenemos ahora un menú de steaks, de steaks y hanbebi, que es lo que estamos ahora trabajando, pero siempre, cada seis meses, estamos cambiando el menú, es muy diferente el plato, traemos platos nuevos, sacamos otros platos, y bueno, tenemos así, es más especializado en comida italiana. Y platos económicos, se los recomendamos, porque a veces uno viaja a los pueblos, hacemos turismo, y es bueno ir a los restaurantes de empresarios puertorriqueños, ¿no?, y aquí en Barranquita, pero tenemos a Francisco Javier, que nos va a hacer una puerta abierta siempre, en Chef Soap, así que, ¿verdad?, que se los recomendamos. Eso es así, sabemos que hay que apoyar, mira, lo de aquí, y echar a nuestro Puerto Rico hacia adelante. Oye, y esos hamburgues, hablamos un poquito más de los hamburgues, porque mira, sabemos que eran como así, sin exagerar. Sí, ese, los hamburgues, pues, yo comencé con ese concepto, hace como cuatro años atrás, cuando pasó María, creo que fue, María, porque no pudo operar más nada, y decidí a venir del pueblo de Barranquita, el casco urbano, y encontrar otra vez el negocio. Todo lo que dice en este local, y metí ese concepto en este restaurante también, que, pues, si muy bien vieron, el permenocito de jambé, son diferentes tipos de jambé, que tenemos el que lleno de, el que lleno de maduro, el de guayaba, pechubel, el de pescado, también el vegetariano, con berenjena, y tratamos de usar los ingredientes frescos de aquí mismo, la carne es de aquí, es de un gran, de un ganadero de aquí de Puerto Rico, 100% puertorriqueño a la carne, y es un mento, es un mento, es un mento. Es muy importante que Barranquita es un lugar seguro para los comerciantes como él, que vengan a comer y visitar siempre y cuando que nosotros dejemos. ¿Cómo tiene este desventado, verdad, para los visitantes? Ha sido un poquito difícil, ¿no? En principio, pues, cerré como dos meses o tres meses, cuando cambié la voz en tu tuite ejecutiva, que era un 55%, yo, pues, decidí abrir, pero hubo un poquito de descontrol, hay unas cositas que no, pues, tuvimos que cerrar otra vez, y decidimos abrir, y dar ya un pick-up a la gente, y hacerlo así, y ya mismo abrir un poco de presentaciones, que eso va a ser así. Me cuenta que hay una fabulosa página en el Facebook, habla un poquito, dame los detalles, para que el público sepa. Sí, tenemos ahí, pues, entrar a la página del Facebook, nosotros, para encontrar los diferentes platos que hacemos, los diferentes alimentos que hemos tenido, eh, puede ver el local también, las plazas también, los muros de la iglesia, eh, es bien familiar, de verdad, es bien familiar, y nosotros, lo que hacemos es servirle y emocionarle como arma, por eso es lo que decidimos poner este nombre, que es el arma del chef. Sí, pues, así, aparte de cumplir, mira, con el distanciamiento y todos los protocolos de seguridad, sabemos que, pues, hay, 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 hay personas, pero se limitan simplemente a la cantidad de público, o sea, esto es algo bien, tú sabes, bien, están bien por la norma, como se debe de hacer. Seguimos ahí, como dijiste, ¿verdad? Estamos visitando Mariquita hoy, y sé que la gente tiene un temor de visitar los pueblos, pero siempre y cuando usted lo haga con su protección adecuada y de vida, todo se fuera, todo en orden, y con la salud siempre presente. Eso es así, oye, agradecemos a Francisco, de verdad. Seguimos, vamos a seguir por ahí visitando al pueblo, nos queda todavía volver mucho más. Así que, claro, seguimos con parte de mi isla. Y nosotros seguimos, mira, turistas guiando, oye, por aquí, por esta ciudad, por Barranquitas. Nos dijimos, bueno, en el centro de la isla, llegamos aquí a la montaña, y estoy teniendo a, gracias por seguimiento a Elio Colón Blanco, al alcalde de Barranquitas. Gracias por prestarnos hoy a Amor de Jesús Colón, que nos dio, verdad, unas cápsulas históricas de Barranquitas, y qué bueno que usted le diera ese permiso, verdad, como alcalde. Y nos gustaría saber más, este, cómo Barranquitas ha manejado turísticamente por la pandemia, verdad, esto del tema que está ocurriendo a nivel mundial, en qué ha afectado a Barranquitas turísticamente. Eso es así, pero déjame, antes de, vamos a recibirlo como se merece. Claro que sí. Bienvenido a ustedes, aquí en Barranquitas, la ciudad de los próceres. Estamos muy contentos que ustedes nos visiten, y pues como siempre, de más está decirles que estamos a su disposición siempre que ustedes así lo entiendan. Gracias, de verdad. Nada, abundando un poquito a lo que Manuel estaba comentando, cómo han hecho en cuestión a la pandemia, ¿no?, y mantener también los atractivos turísticos. Mira, como sabes, desde el mes de marzo, pues, llegó la pandemia a Puerto Rico, y el mundo entero, y Barranquitas en la excepción, se tuvo que reinventar. En términos de lo que es la cultura, el turismo para nuestro pueblo, este servidor, con amor de Jesús, que es la directora de Cultura y Turismo del municipio, tomamos una iniciativa, por decirte una, pues, ya no podemos aglomerar las personas. Bueno, hicimos el primer Festival Live, donde artistas barranquiteños deleitaron a nuestros ciudadanos con conciertos virtuales, fue todo un éxito. Los comentarios en ese momento, en el Facebook Live, de todas las personas de Barranquitas, y de otros lugares en Puerto Rico. Ustedes saben que el Facebook se ve en Puerto Rico y en todo el mundo. Muy contentos con esa iniciativa de nuestro municipio, y vamos a continuar realizándola. De otra parte, seguimos dándole mantenimiento a las facilidades donde las personas de Barranquitas, que no son de Barranquitas, y las que son de Barranquitas, quieren ir a visitar, para que cuando vengan a estos lugares estén en buenas condiciones. Wow. De octubre, noviembre y diciembre, ¿de qué se espera turísticamente Barranquitas? Ahora, en el mes de octubre, vamos a hacer otra actividad Live vía Facebook. Próximamente estaremos notando más detalles al público, y así continuamente lo vamos a hacer. Lo importante es que no se pierda la cultura, que la gente sepa que en Barranquitas tenemos lugares históricos muy, muy bonitos, y que nos vengan a visitar, porque nuestro municipio tiene las puertas abiertas para todo Puerto Rico y todo el mundo. Eso es así, oye, y así de estos atractivos turísticos que tiene el pueblo de Barranquitas, ¿cuál es el más que usted le llama la atención y el que más recomienda? Para mí, todos los atractivos turísticos que tenemos en Barranquitas son importantes, pero uno muy bonito y único en su clase en el Caribe es el Cañón de San Cristóbal, que colinda con el municipio de ahí bonito. Muchísima gente viene a ver ese espectáculo de la naturaleza, que lo tenemos aquí en Barranquitas, y es el Cañón de San Cristóbal. Así que invito a esos ciudadanos de otros pueblos que nos visiten para que vean las bellezas naturales de nuestro hermoso pueblo. Es importante señalar, ¿verdad?, que cada visitante nosotros que venimos de... Yo soy natural de Oroco y mi familia es de Cañón de Barranquitas, pero estamos abasteciendo allá en Arroyo y Guayama. Vinimos, ¿verdad?, con nuestra mascarilla, vinimos con nuestras sanitarias, con nuestro alcohol. Cada visitante que venga a Barranquitas o cualquier pueblo de la isla, que, por favor, vengan, en verdad, con las seguidas abasteciones y siempre con el tratamiento social, porque todo se puede hacer. No se puede improvisar el país. Siempre y cuando nosotros, ciudadanos, pues hagamos la cosa aquí. Eso es así. Sabemos que, pues, como bien dice, ¿no?, y como recapitulamos a cada rato a través de la prensa y nuestra página, el COVID es algo que hay que aprender a vivir con él. O sea, y hay que adaptarnos a eso. Y, bueno, no podemos dejar a un lado los quehaceres o irnos a turistiar, ¿no?, y la palabra es turijangueo. Y se puede hacerlo, pero hay que hacerlo con las debidas protecciones, como muy bien Manuel dijo, con el sanitizer, con la mascarilla. Y es lo más importante, mira, esta cosita que está aquí. Para las personas que quieran entrar a las redes para que vean lo que están haciendo virtualmente, ¿qué página pueden hacer? Pues nosotros, en términos del turismo, la Oficina de Cultura y Turismo de Barranquitas, en el Facebook, tiene su página. Pueden todos acceder. También en mi página personal, pues, ponemos todo ese tipo de eventos cuando ocurre en Barranquitas para que nos visiten. Pero la Oficina de Cultura y Turismo de Barranquitas, esa página en Facebook, que es bien importante que la visiten, que estamos anunciando diariamente distintas iniciativas que tiene nuestro municipio para que puedan ustedes disfrutarlas y llegar a nuestro pueblo para nosotros recibirlo siempre con mucha alegría. Eso es así. Sabemos que sigue trabajando por su pueblo y por el turismo, ¿no?, para seguir desarrollando que Barranquitas sea un área turística. Claro está. Y ahí al frente, donde ustedes pueden ver, vamos a desarrollar la Escuela de Bellas Artes Municipal. Es ahí donde vamos a dar clases de baile, clases de música, destrezas de dibujo, diferentes cosas que fomentan lo que es la cultura barranquiteña. Y vamos a hacer grandes cosas. Ya hay un grupo de barranquiteños donde están creando lo que va a ser el Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño. Y nosotros como municipio estamos colaborando con ellos. Estamos haciendo muchísimas cosas para los compueblanos de nuestro pueblo y los que nos visitan también. Y de verdad que le auguramos mucho éxito, ¿no? Y de verdad que siga manteniendo, mire, la cultura y la tradición en este pueblo tan precioso y tan lindo, oye. Y de verdad que lo encontramos sumamente espectacular. Y es limpiecito y todo puesto en monte. De verdad que le felicitamos por eso. Muchas gracias y como siempre a su disposición. Muy orgulloso de tener aquí a mi isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!